...ganando con marcador de 2 por 0, un disparo potente y por ahí estaba muy bien Javier Gómez, se pedía ahí, sí, una mano, una falta y se paraba Martín García. Menos mal que no le puso las manos Julio Martínez, porque si no, terminaba con fractura de muñeca. Ahí estaba lo de Juventud Independiente que salía a buscar el partido, el empate y luego venía Marte con este disparo potente desde el sector de la derecha, partido y de vuelta, Juventud Independiente insistiendo por ahí, venía el disparo por arriba cuando también quería el equipo Picano empatar el encuentro, acción del segundo tiempo. Por Gama y Mejor ahí, en el fondo Javier Gómez, que por cierto, ¿no? Está teniendo un momento espectacular. El arquero de Atlético Marte, los Mustang Azules, los bombarderos marcianos, que estaban arriba en el marcador, pero la Juve, Juventud Independiente, nunca pudo mandar la pelotita al fondo de la red. Primero por Javier Gómez y segundo por la falta de efectividad. Pelotazo largo, el disparo al poste. Se salvaba Juventud Independiente, por ahí la tenía Edwin Sánchez. Agustín Adorni buscó el centro y mire dónde la puso. ¡Qué golazo del argentino! Adorni, ¿le pegaste ahí o qué? Y luego Juventud Independiente, que tuvo una más. Y por ahí se le escapaba. Y así terminaba el partido con un Atlético Marte ganando de visita. ¡Tres puntos de oro para el equipo capitalino!